El sector construcción se encuentra muy positivo ante las diferentes obras públicas que se está ejecutando y el anuncio de mega obras que se van a llevar a cabo en el país, ya que les está permitiendo recuperar algunas plazas laborales que se han perdido. La oportunidad de darnos cuenta de todo el sistema de trabajo que se está dando hoy en día con el anuncio de la costanera, que va a venir a dar bastante empleo a la mano de obra de esa zona y a la mano de obra de aquí de Managua porque se llevan trabajadores. Hablamos de 58 kilómetros primero que viene del Naranjo y termina en San Juan del Sur. Después de los otros 58 comienzan ahí en San Juan del Sur y terminan aquí en el Empalme del Coyol. Estamos hablando de dos tramos grandes, serían 116 kilómetros de concreto hidráulico. O sea, bastante trabajo sin meter las alcantarillas y los trabajos de ajuste que traen esos proyectos. De la misma manera, el megaproyecto que está en Jiluá es un proyecto grandísimo, inversión extranjera. Hay inversión de diferentes lugares y fuera de Nicaragua y eso nos viene a mantener la mano de obra sin meter el trabajo del gobierno que ha venido empleando trabajo en los trabajos de obras públicas como es el hospital de Nueva Guinea que ya va avanzando y el hospital de Guadalala. Eso viene para nosotros a complementar un poco más la salida de los trabajadores del desempleo y ahorita, gracias a Dios, la mayor parte del empleo de mano de obra que tenemos en Nicaragua están trabajando los compañeros. Sí, hay desempleo como siempre y hay emigrados los compañeros, pero están trabajando la mayoría, tal vez un 80% de obreros. Agregó que el sector donde presentan problemas es con el salario, ya que algunas empresas están aplicando el 10% de lo establecido, mientras que otros no. Ahorita tenemos informalidad, algunas empresas están aplicando el salario ya con el 10% que decretó el Ministerio del Trabajo, algo otra no, se han hecho los tontos, ¿verdad? Y como sabemos el problema que existe ahorita con el salario, muchos andan haciendo de la suya. Nosotros estamos pidiéndole a la Ministra del Trabajo que regulemos esto, que le demos importancia a tiempo a este problema porque después se nos puede venir un desorden, el obrero no aguanta mucho tiempo y pueden venir ya los alborotes en los proyectos, que es lo que no queremos que se dé. Manifestó que solo en su sindicato que representa tiene agremiado unos 11.000 trabajadores. Noticias 12, Darlen Tellez. De manera ocasional para el Pacífico se estarán presentando lluvias ligeras con tormentas eléctricas, informa en su pronóstico del clima para este martes 25 de julio el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres. Las bajas presiones atmosféricas son débiles en Nicaragua. Se esperan temperaturas de 29 a 34 grados soleado temporalmente por la mañana, excepto en la zona sur, por la tarde parcialmente nublado, lluvias de ligeras y ocasionales en el Pacífico, de 26 a 34 en la zona norte y central, nublado con lluvias ocasionales por la mañana. Durante la tarde, lluvias ligeras a moderadas y tormentas eléctricas en varias partes. De igual manera, de 29 a 31 grados en las regiones autónomas de la costa Caribe, parcialmente nublado con lluvias, de ligeras a moderadas, con lluvias fuertes y tormentas eléctricas, ocasionales en la región autónoma de la costa Caribe Sur y la franja costera. Para Noticias 12, Gloria Campos. A través de una conferencia de prensa, el Consejo Nacional de Universidad de CNU presentó los logros en su informe semanal que el Instituto de Estudios Superiores y ES de la UNI ha alcanzado al fomentar la educación a través del programa académico Universidad en el Campo. Unán León, hoy martes 25 de julio, realiza conversatorio, papel de los movimientos sociales para lograr el triunfo de la revolución popular sandinista, a cargo de la compañera Maritza Espinales, secretaria general de FECITUM y del compañero José Antonio Cepeda, secretario general de ANDE. Mañana 26 de julio desarrollará en el Campus Médico el concierto de música testimonial en conmemoración del tránsito a la inmortalidad del compañero Ali Abarca Melende. Este mismo día realizará el segundo simposio de vinculación empresarial en el marco del natalicio del comandante Carlos Núñez Telles con la participación de la comunidad universitaria. El viernes 28 de julio, desde el Centro Universitario Regional de Ginoteca, desarrollará el primer congreso de universidad en el campo, restituyendo el derecho a la educación universitaria para impulsar el desarrollo rural de Nicaragua en el marco de la conmemoración del 64 aniversario de la gesta heroica de los héroes y mártires del 23 de julio de 1959. UNI, ayer lunes 24 de julio, desarrolló capacitación docente, estrategias innovadoras para la mejora continua en el desempeño docente con el fin de coactuar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La dirección de investigación realizará el jueves 27 de julio la tercera asamblea ordinaria de consejeros técnicos del programa del fin, en donde participarán las universidades miembros del capítulo de Nicaragua. En esta semana también la UNI desarrollará el proceso de matrícula del segundo semestre para todas las carreras. Una, hoy martes 25 de julio, docente y 60 estudiantes del programa académico Universidad en el Campo, en el Ayote, participan en el encuentro de presentación del mapa de fertilidad de suelo de Nicaragua y la agricultura de precisión en cultivos de raíces y tubérculos promovido por el INTA. También en la sede del INTA, la Universidad Nacional Agraria acompaña la sesión de trabajo de la misión conjunta AMEXIC-FAO relacionada con el proyecto regional Mesoamérica sin hambre. El jueves 27 de julio, desde la plataforma de la Universidad Abierta en Línea Nicaragua del CNU, la UNA da continuidad al diplomado en tecnologías para mejorar la producción y productividad agropecuaria 2023 con la tecnología producción de acodos en frutales y especies forestales. Para Noticias 12, Gloria Campos.